¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos al tercer capítulo de este curso express de cómo mezclar. En este video vamos a ver sobre la compresión. Ahora, yo ya he hecho videos sobre compresión en el pasado. Les voy a dejar unos links en la descripción para que también los puedan ver, ya que aquí solamente vamos a ver de manera rápida sobre lo que es la compresión, lo que es un compresor, porque más que nada yo quiero platicar con ustedes lo más importante, el cual es cuándo debes utilizar la compresión y cuándo no. No, una cosa pues es entender lo que hace la compresión, otra cómo se utiliza un compresor, pero la más normalmente complicada es pues, oye, ¿cuándo utilizo un compresor para qué cosa o qué sonido? Entonces, bueno, vamos a ver eso. Muy bien, primero lo primero. ¿Qué es la compresión? La forma más sencilla de definir la compresión es que es simplemente un método en el cual tú puedes alterar lo que es el rango dinámico de un sonido. Al alterar el rango dinámico de un sonido, tú vas a poder, digamos que, modificar cómo se escucha y modificar, pues, parte de sus características que tiene, pues, el sonido. Hay diferentes tipos de compresión. La compresión de una banda, compresión multibanda, compresión paralela, compresión sidechain, compresión MS también. Y también tenemos lo que es la limitación, que es simplemente un compresor con unos valores muy fuertes de el ratio. Ahora bien, voy a abrir lo que es el frutilimeter para más o menos ver cómo funciona un compresor. Y vamos a poner lo que es el principio de este track. Muy bien, entonces aquí tenemos lo que es el intro. Podemos ver lo que es el kick y los demás sonidos y efectos. Esta parte son los efectos. Y esto es más que nada lo que es el kick, ¿no? Entonces, lo que hace un compresor es alterar este rango dinámico reduciéndolo. Un compresor, pues, comprime un sonido. Al comprimir un sonido, tú vas a alterar cómo suena un poco. Claro, si es que no lo comprimes demasiado, porque si lo comprimes mucho, pues, vas a escuchar una gran diferencia. Pero más que nada, vas a obtener una reducción de volumen y vas como a aplastarse, podría decir, lo que es el rango dinámico de ese sonido. Entonces, el rango dinámico aquí de este sonido es del punto más alto al punto más bajo. Este es el más bajo y este es el más alto. Entonces, cuando tú comprimes, digamos que esto lo aplastas. Es como si esto fuera, no sé, masa para tortillas y llegas con el rodillo y lo aplastas de arriba y lo vas aplastando hasta aquí. Sí, entonces, la forma en que funciona el compresor es que tienes el threshold, que es el primer valor. Luego tienes lo que es el ratio. Y aquí dentro del fruity limiter tienes el knee, que simplemente funciona en conjunto con el ratio. para aplicar una compresión mayor. Pero en cualquier compresor van a encontrar el threshold, el ratio, luego el ataque y el release. Entonces, el threshold te está diciendo, ok, pues desde aquí vamos a comprimir. Y aquí nos está diciendo que desde menos 17 decibeles vamos a empezar a comprimir. Pero si tenemos el ratio así, a cero, de uno a uno más bien, no vamos a comprimir nada. Entonces, el ratio determina, pues, mira, lo vamos a comprimir así de fuerte. Con valores de 6 a 1, 7 a 1, 8 a 1, hasta llegar a 20 a 1, que ya ahí es bastante fuerte. Lo cual significa que por cada, por ejemplo, 20 decibeles aquí, solamente va a salir uno, o sea, solamente vas a escuchar uno. Entonces, entre más ratio tengan ustedes, más fuerte va a ser la compresión y más se va a reducir lo que es el rango dinámico del sonido, lo cual, pues, ustedes van a obtener un volumen más bajo. Para eso está el gain aquí, para cuando ustedes pierden ese volumen, lo puedan volver a subir a donde estaba. Obviamente, el sonido que están procesando va a sonar diferente porque ya está comprimido. Es decir, una vez que ustedes comprimen y aplican lo que es la ganancia para restaurar el volumen que ya perdieron debido a la compresión, ustedes van a obtener un sonido un poquito más como más duro, más consistente. Pero claro, todo depende de qué tan duro lo están comprimiendo y qué tipo de sonidos. Hay unos sonidos que no se benefician de la compresión, como los que son, pues, los sonidos de instrumentos clásicos, como guitarra, piano. Normalmente, ellos no los quieres comprimir porque cuando tú comprimes un sonido, como estás alterando el rango dinámico, estás también alterando las características del sonido. Entonces, ya no suena igual, ya no suena natural. La compresión es genial dentro de la música electrónica porque como estamos trabajando con sonidos sintetizados la mayoría del tiempo, pues, no hay reglas. No es como que, ok, esto tiene que sonar así. Para nada. O sea, tú puedes experimentar y muchas veces puedes utilizar compresión creativa que entra dentro de lo que es diseño de sonido. O sea, ahorita les voy a dar un ejemplo de eso. Pero bueno, vamos a ir comprimiendo poco a poco para que se den una idea. Y ahorita vamos a ver el ataque y release para terminar con lo que es el compresor. Esto es una compresión muy fuerte, como pueden ver. En este caso, digamos que lo voy a dejar ahí. Solamente quiero cortar los picos o comprimir los picos de la señal para obtener, pues, un sonido, se podría decir, más consistente. Digamos que así lo voy a dejar. Ahora, aquí tenemos el ataque y el release. Estos valores suelen confundir al principio, pero son muy sencillos. El ataque simplemente está diciendo, bueno, ¿qué tan rápido va a empezar a actuar el compresor con el sonido? Una vez que se reproduce el sonido, ¿qué tan rápido el compresor va a empezar a comprimir? Aquí está 0 milisegundos. Quiere decir que es inmediato. Pero tú puedes poner un retraso. Quiere decir que dentro de los primeros 10 milisegundos que se reproduzca el sonido, va a tardar el compresor 10 milisegundos para que empiece a comprimir. Y el release simplemente está diciendo por cuántos milisegundos va a estar comprimiendo el sonido antes de soltarlo. Por ejemplo, veamos este ejemplo. Voy a poner el release a 0, le vamos a dar play, y vean cómo se modifica la señal. Casi no estamos viendo nada de modificación aquí. O sea, vean la reducción en los picos, nada. Pero si aumentamos lo que es más el release, ahí sí ya estamos obteniendo compresión. Porque estamos agarrando lo que es el sonido que se está comprimiendo lo suficiente. Un ejemplo sería esto. Entonces, reproduces un sonido. El ataque dice, ¿qué tan rápido voy a comprimir ese sonido? Y el release te dice por cuánto tiempo va a comprimir ese sonido. Entonces, valores más largos de compresión te van a permitir comprimir un sonido por un periodo de tiempo más largo. Entonces, en este caso funciona bien porque tenemos un kick, tenemos unos efectos y otros soniditos. En otros casos, donde vas a tener a lo mejor solo un kick, no necesitas tener un release tan largo, la verdad. O sea, todo depende de la duración del sonido que estás procesando. Esto sería muy largo. Alrededor de 2 milisegundos. Bueno, serían 2 segundos. Y obviamente, diferentes valores de ataque y release van a afectar el sonido de manera diferente. O sea, tú tienes que escuchar más o menos cómo se te hace. Si tú pones cero de ataque y cero de release, vas a obtener distorsión. Como pueden ver aquí. Esto es válido porque te puede servir para lo mejor para diseñar sonido. Pero normalmente, cuando solamente quieres comprimir un sonido un poco, esto no te va a servir. Lo normal casi casi en un compresor es tener un poco de ataque y algo de release. Como, no sé, desde 80 a 200 milisegundos. Lo más común que vas a encontrar en un plugin es como de 200 milisegundos. Algo así. Muy bien. Entonces, así es como funciona un compresor. Ahora, ya vimos en términos generales lo que es la compresión y lo que es un compresor. Aquí, la pregunta del millón. ¿Cuándo es que tú tienes que utilizar la compresión en tu track? Yo en lo personal les voy a decir que casi no utilizo compresión en sonidos. Solamente muy poco. Y, más que nada, cuando estoy haciendo diseño de sonidos. Por ejemplo, vamos a escuchar esta parte de este track. ¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, este lead específicamente. Sí, tengo compresión. Y la compresión aquí está ayudando a obtener un sonido un poquito más consistente y a darle un poquito más de mordida, más dureza. Se podría decir, por ejemplo, tengo aquí patcher y aquí tengo dentro de snap hip, tengo dos compresores, tengo compresión, distorsión y luego estoy comprimiendo otra vez. Vamos desactivando este snap hip para que ustedes vean más o menos cómo sonaría. Primero vamos a desconectar aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a darle play. Esto es sin la compresión que puse ahí en snap hip. Y esto es con compresión. Ustedes pueden escuchar un sonido un poquito más duro, más consistente y con un poquito más de volumen. Ahora, vamos a conectar el mid que se nos desconectó y vamos a escuchar. Bueno, más bien, tenemos que desconectar esto otra vez. Y esto de aquí también ese tiene que pasar por snap hip primero y luego shaper box y al último lo que es F-Studio. Entonces, vamos probando esto. Entonces, sin la compresión. Ok. Con la compresión. Entonces, tenemos un sonido más consistente, un poquito más agresivo, que se va a destacar un poquito más en la mezcla. Entonces, en estos casos, la compresión aquí es muy útil. Pero yo les digo que la mayoría de mis sonidos no los comprimo. Solamente si veo que se necesita. Aquí la cuestión es, pues, ¿cuándo sabes que se necesita? Si tú, más o menos, no se sientes como que un sonido tal vez tiene demasiados picos, a lo mejor es muy irregular, prueba comprimiéndolo. Para mí, la mejor regla es que si no sabes si un sonido se tiene que comprimir o no, pues simplemente comprímelo y escucha el resultado. Si no te gusta el resultado, no lo comprimas. Y así de fácil, o sea, no te toma nada de tiempo. Con el simple hecho que tú puedes cargar, por ejemplo, Maximus y lo arrastras, no sé, dentro de lo que estés haciendo y cargas algún preset. Sobre todo, no sé, los de Mastering tal vez, que son agresivos. O aquí dentro de Fancy o, por ejemplo, la compresión paralela. O sea, puedes probar ahí. Y esos, pues, presets ya están configurados para que escuches luego el resultado. No quiere decir que vaya a ser lo ideal para cada sonido que estés trabajando, pero te va a dar una idea, ok, si va a sonar mejor o no. Una cosa que sí les digo que no se confíen es de que un preset como esos de Maximus normalmente tiene un volumen alto, o sea, vienen ya ajustados con volumen. Entonces, su sonido lo van a escuchar con un volumen a salto. Y eso no significa que vaya a estar mejor. O sea, tienen que analizar, ok, si tengo un preset con un volumen más alto, pero es realmente bueno para el sonido que está trabajando o no. Entonces, lo que yo les recomiendo ahí es que simplemente bajen lo que es el volumen a lo normal y comparen ahora sin compresión y con compresión. En general, la compresión toma un tiempito como acostumbrarte, entender más o menos qué es, toda la parte teoría y la parte práctica. Lo que yo les recomiendo que hagan es, a ver, si no saben si un sonido necesita compresión o no, simplemente aplican un compresor y juegan con el compresor. Si no les gusta cómo quedó, lo quitan y ya. Con el tiempo ustedes van a agarrar práctica y experiencia y se van a dar cuenta, ok, más o menos aquí ya voy a necesitar un compresor y aquí no. Así que bueno, espero que este video les haya sido útil. Les voy a dejar los links en la descripción para que puedan checar más de compresión y otros tipos de compresión. Yo soy Eric, no olviden darle a la mente arriba, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.